Bienvenidos a Pega, Papel o Tijeras. ¿Tenéis vuestro bullet y vuestro café? Pues vamos a planificarlos el día. Bienvenidos un día más, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Elena y aquí hacemos vídeos de bullet journal, de organización, de scrapbooking, en fin, un montón de cosas bonitas. Así que si te gusta este contenido, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Pues bien, ya sabéis que esta semana es la semana dedicada al bullet journal y hacemos un vídeo cada día para ver cómo organizarnos un poco a diario con este sistema. Así que vamos a la mesa y nos vamos a organizar. ¡Empezamos! Buenos días y bienvenidos a una semana de mi bullet journal. Hoy es lunes, es el segundo día de la semana que os enseño mi bullet. Y como veis, tengo aquí mi café y un donut precioso. Y bueno, yo normalmente me organizo siempre por la mañana. Como os comenté, normalmente desde casa, tranquilamente tomándome el café y desayunando, es el momento en el que me organizo el bullet journal durante el día. Para encontrar vuestro momento, pues tenéis que ver un poco vuestro ritmo de vida. O sea, para mí yo lo he probado a diferentes horas, lo he probado a mediodía, lo he probado a última hora de la tarde. Y la verdad, el momento en que estoy más tranquila y en el momento en que me gusta más organizarme a esa primera hora de la mañana, me gusta sentarme, me gusta tener mi café y con calma programarme todo el día. Pero yo os digo, eso va a depender de cómo tengáis vosotros vuestra vida organizada, si tenéis mucho tiempo por la mañana, si no lo tenéis, si lo tenéis más por la tarde. Bueno, tenéis que encontrar un momentito. En realidad no es muy largo, más o menos en 15 minutos, 20 minutos yo estoy y dedico bastante rato a lo que serían un poco los traques, un poco el journaling, un poco de escribir, un poco de reflexionar, un poco de dibujar. Así que, bueno, pues yo lo que hago es siempre preferir por la mañana tomarme un rato. Ya siempre calculo más o menos una hora entre desayunar con tranquilidad y organizarme el día, independientemente de la hora que tenga que empezar a trabajar o de la hora que tenga que salir de casa. Siempre calculo eso para levantarme. Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, ya visteis cómo organizé la semana en el vídeo de ayer, que ayer hicimos esto de aquí. Así que si no lo he visto te invito a que lo mires primero para ver cómo organizo la semana en domingo. Y ahora sí, vamos a girar y empezar un nuevo día. Yo, antes de empezar nada, hago todo lo que serían mis colecciones mensuales y además un poco de crónica del día anterior. Como veis, de sábado y domingo no he puesto nada, así que, bueno, tampoco me apetece hacer journaling hoy ni crónica hoy, así que eso supongo que lo veréis a partir de mañana. No lo hago todos los días, como veis, por ejemplo, la semana anterior ya no hice ningún día de crónica. En cambio, las otras semanas, pues veis, sí he hecho un poquito, unas líneas, unas líneas cada día simplemente para resumir un poco cómo fue el día. Pero bueno, la verdad es que como no tengo nada puesto del domingo y demás, pues no me apetece escribir nada, así que lo veréis supongo que mañana. Vamos a empezar con las colecciones mensuales. Pues la primera colección que lleno es la de gracias por, la de agradecimiento. Y como veis, tengo una casilla para cada día del mes en las que o bien escribo algo o dibujo algo. Y veis, a veces pinto cositas y a veces no. Entonces, ayer era día 8 y mi agradecimiento es para un arroz de pato que me hizo mi chico a la hora de comer y que, vamos, estaba riquísimo. Así que el agradecimiento es por haber comido eso. Agradecimientos a veces son cosas muy profundas y a veces no. Es decir, cada día hay que encontrar algo por lo que estará agradecido. Al menos a mí me da paz encontrarlo y me sienta muy bien. Y no siempre son cosas muy, muy trascendentales. Cada día no tenemos algo súper trascendental a lo que dar las gracias. Pero sí, está bien encontrar ese pequeño momento por el cual estará agradecido de algo. Así que, para el domingo, que es el día de ayer, mi agradecimiento es ese, para el arroz de pato. La verdad es que hoy lo he escrito normal, no he hecho ni lettering, ni he hecho un dibujo, ni nada de nada. Simplemente he escrito ese agradecimiento ahí y ahí lo dejo. Vamos ahora a llenar el tracker, el registro de abril. Y voy a empezar a poner los símbolos en las cosas que hice ayer y que dejaré en blanco las que no hice ayer. ¿Veis? Este mes he cambiado. Hasta el mes pasado tenía colores por cada día. Cada cosa era un color y me quedaba un tracker bastante colorido. Esto la verdad es que me llevaba bastante tiempo tener que ir cambiando de color de bolígrafo para cada cosa. Así que este mes, como os enseñé cuando me planificaba el mes, lo he hecho diferente. Simplemente he hecho unas líneas en rotulador rosa para que se vean las líneas bien separadas y lo hago simplemente con el mismo rotulador. Estoy utilizando el Pigma Micron en 0.5 y simplemente hago un puntito. Y la verdad es que me está gustando bastante cómo está quedando. Está quedando bastante limpio y la verdad es que yo creo que está más relajante ver esto y entender lo que pasa que en los anteriores, que bueno, que tenías que mirar más detenidamente todo aquello que pasaba porque con tanto color era un poco más difícil de entender si era sí, si era no. En cambio aquí, donde hay un punto de sí, es realmente visual. A mí me está gustando muchísimo más hacerlo de esta manera ahora. Pues bien, el domingo que fue ayer no me desperté a las 7 de la mañana, me desperté más tarde. Sí que hice mi rutina de mañana. No hice ejercicio. No, sí que hice ejercicio en realidad porque una actividad de la que hice ayer la voy a contar como ejercicio. Así que sí que hice ejercicio. Dieta sana no mucho. Día sin gastos sí. Y para mí un día sin gastos es un día en el que no gasto nada aparte de lo que se necesita gastar para vivir, comida, transporte y demás cosas. Simplemente no gastar en caprichos que no necesitamos. Para mí ese es un día sin gastos, así que lo voy a dejar marcado. Vídeo. Ayer no tuvisteis vídeo. No puse nada en Carrot Cake. Sí que puse dos cosas en Instagram. También puse algo en Facebook. No puse nada en Twitter. No envié ninguna newsletter. Tampoco tengo marcado. Veis, la newsletter es el único sitio que tengo puesto unos cuadritos que es donde está previsto que yo mande una newsletter. Veis, por ejemplo, esta semana no la mandé el jueves, pero en cambio mandé una el martes y una el viernes. Que esta semana tuvimos dos. Día libre ayer. En realidad no, porque os estuve grabando el vídeo que visteis ayer. Así que no fue día libre. Recordad que yo esto lo grabo un día antes de lo que lo veis. Yo esto lo estoy grabando el lunes y vosotros lo veis el martes. Por tanto, el que visteis ayer lunes yo lo grabé en domingo y lo edité en domingo. Así que no puedo decir que fuera un día libre. Agua no bebé mucha, así que no lo voy a marcar. Rutina de noche tampoco la hice. Me venció la pereza del sofá y realmente me fui del sofá a la cama, así que no lo puedo marcar. Y dormir sobre las 12 de la noche tampoco, porque me fui a dormir más tarde. Me fui a dormir sobre la 1. Así que veis que esto es como relleno yo mi tracker. Debajo tengo el tracker de Mood, que es el tracker un poco de estado de ánimo. Y lo tengo separado por cómo me siento por la mañana y cómo me siento por la tarde. Y ahí sí que tengo los colores. Entonces, vamos a ver cómo me sentí por la mañana. Por la mañana me sentí productiva, porque hice un montón de cosas en realidad. Hice la limpieza general de casa, os grabé el vídeo, hice un montón de cosas por la mañana. Así que voy a marcar en verde productiva. Y por la tarde, la verdad es que estuve muy relajada. Estuve en el sofá, edité el vídeo en el sofá, que normalmente no trabajo nunca en el sofá. Y la verdad es que fue una tarde muy muy agradable y muy relajada. Así que, para ser domingo, pues productiva por la mañana y relajada por la tarde. El siguiente que tengo es el de redes sociales. Y disculpadme que voy a beber un poquito de café. Y este es uno de las colecciones que hago solo una vez a la semana. Lo hago el lunes. Y el lunes miro cómo están los números en mis redes sociales. Así que lo que voy a hacer ahora es coger mi móvil, ir mirando los números y poniéndolos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues estos son los números de esta semana. Y esto, hasta lunes de la semana que viene, no lo vuelvo a hacer. Simplemente lo hago los lunes para ir viendo cómo va la progresión en Facebook, en Youtube, en Instagram y en Twitter. Después tengo el registro del sueño, que ahí voy poniendo las horas que duermo y si tengo alguna observación que poner. Por ejemplo, os acordáis que el mes pasado tenía solo puesto las horas dormidas y no tenía ningún sitio para poner alguna observación por si pasaba algo que fuera remarcable en el sueño y que fuera un poco diferente de la media para saber qué es lo que había pasado ahí. Este mes lo cambié. Puse menos horas porque todas las 24 horas no las necesitaba poner. Así que veis, por ejemplo, que el sábado tengo muy poquitas horas dormidas, de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana. Pues aquí tengo, que es lo que pasó, que tuve una celebración por la noche y al día siguiente tenía el taller en SDN y me tuve que levantar muy temprano. Y por eso, pues es por lo que está así con tan pocas horas dormidas. Que si no tuviera esto, al cabo del tiempo seguramente no me acordaría de lo que pasó aquí. Así que, bueno, me va bien tener las observaciones. Ayer me fui a dormir a la 1 de la mañana, tarde, pero bueno, era domingo, y me he levantado a las 7 de la mañana. Así que ahí me falta una hora por dormir, pero bueno, veis que el día anterior me tomé la revancha y dormí bastante. Así que, bueno, ahí estamos. El fitness tracker, que es el registro del ejercicio que voy haciendo, que es en lo que yo este mes me quiero focalizar. Que es en, bueno, en hacer más ejercicio porque, como habéis visto en trackers anteriores, lo del ejercicio estaba en blanco bastante, bastante durante todo el mes. Y la verdad es que, veis, durante todos los días he ido haciendo algo, he ido haciendo las pulsiones, he ido a correr, he ido a bicicleta. O un día que estuve en el centro de Barcelona y 13.000 pasos, y para mí eso ya es suficiente ejercicio. Para mí ejercicio es moverme, es activar mi cuerpo. Y ayer domingo, el ejercicio que hice es un ejercicio muy mundano. Pero bueno, hice limpieza general en casa y me pasé dos horas ahí con cosas de limpieza, el aspirador, fregando el suelo y demás. Y eso sabéis que es un ejercicio muy bueno. Así que, bueno, voy a contar que fue eso ayer. Así que me apunto aquí limpieza general dos horas y luego el viernes y el sábado, pues no hice nada, pero bueno, dos días de descanso en una semana. Y están muy bien. Así que, vamos a dejar el fitness tracker ya. Y aquí tengo la última colección del mes, la última colección mensual, que las tengo puestas al principio del mes. Y la he llamado Practicando Plantas. Y es algo que no hago todos, todos los días, pero sí algunos días, que es practicar algún dibujito para ir mejorando. La hago si tengo tiempo, en realidad. Veis, el mes pasado practiqué banners. Y veis, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once banners. Eso quiere decir que lo hice once días de todo el mes. Veis que no lo hago todos los días, pero bueno, el día que tengo tiempo y demás, pues lo hago. Así que hoy sí que tengo tiempo para hacerlo. Así que voy a hacer un dibujito de alguna hoja, alguna planta, a ver cómo sale. Bueno, pues ya tengo aquí mi plantita dibujada. Veis que primero la he hecho al lápiz y luego la he repasado con un rotulador. Y como para colorearla hay que esperar y para borrar la goma hay que esperar, normalmente lo que hago es dejarla así y al día siguiente la coloreo. Y así no me tengo que esperar para colorearlo y demás. Lo dejo y al día siguiente lo coloreo. Y ahora sí, estas son todas las colecciones que yo hago por la mañana un poco para ver cómo ha ido el día, un poco de crecimiento personal, un poco de agradecimientos y un poco de, pues eso, de practicar alguna cosita antes de planificarme. Y ahora sí, vamos a planificarnos el día. Para planificar el día lo primero que hago es ponerme las horas del día desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y eso me permite organizarme un poco el día por las horas que tengo porque no hay más horas de las que hay, en realidad. No se puede multiplicar el tiempo, aunque no os gustaría, pero no se puede. Y además me sirve también de separador entre los días. ¿Veis? Por ejemplo, aquí. Me sirve así de separador entre los días y así separo un poco los días de la semana y no me quedan todos juntos. Y además, como veis, lo coloreo por actividades y así tengo claro un poco cómo va a ir mi día. Así que tiene dos funciones. La función más funcional, que es la de organizarme el día, y la otra función que no es tan funcional, que es la de hacer de separador. Y ahora lo que hago es ponerme el día de la semana con el tombo Udenosuke, haciendo un poquito de letra bonita y tomándome mi tiempo y despacito. A partir de hoy, como ayer ya os puse tanto esto de aquí como esto de aquí a velocidad real y visteis lo que se tardaba, pues ahora lo voy a adelantar un poquito para que no sea tan tedioso el vídeo y no sea tan largo. O sea, lo voy a adelantar, pero si queréis ver exactamente cuánto tarda en escribir cada palabra, podéis ir al vídeo de ayer, del domingo, o sea, el que visteis el lunes, y veréis exactamente cuándo se tarda en hacer esto concretamente. Bien, ya tengo el día de la semana, hoy ha quedado un poquito chiquitín, y hoy es día 9 de abril. Pues bien, vamos a llenar las cosas que tengo que hacer. Primero le pongo las citas o eventos. Para mí, una cita o evento es aquello que tiene una hora determinada, que es un rato, un trozo de tiempo, que no puedo hacer otra cosa más que la que está programada por hacer. Entonces, hoy tengo algunas, que son todas por la tarde, veis, las tengo puestas aquí, que tengo a las 3 y media. Tengo hora con mi osteópata, para que me arregle la espalda, porque de tanto ordenador, la verdad es que se nota. Después, a las 5, tengo una reunión con mis chicos de Carrot Cake. Y por último, a las 8, tengo clase de baile, que ese va a ser mi ejercicio de hoy. Una vez tengo puestas las citas, que es tiempo que no puedo mover, me voy a mi barra del tiempo, y ahí ya pongo el tiempo que tengo programado para hacer las cosas. Por ejemplo, tengo que por la mañana, de las 7 a las 9, he hecho mi rutina de mañana, eso ya está hecho. Y luego, mis citas, que las pongo en verde. Tengo a las 3 y media que ir a la osteopatía, así que eso me va a ocupar desde las 3 hasta las 5. Después tengo reunión con mis chicos de Carrot Cake, y eso me va a ocupar de 5 a 7, más o menos. Y luego tengo clase a las 8, de 8 a 11. Hoy acabaré tarde. ¿Veis? Esas horas en verde son horas que ya tengo reservadas para hacer eso, no puedo hacer otra cosa, así que eso me va a condicionar el rato que yo tengo para hacer otras cosas en mi día de trabajo y demás. Así que voy a ser realista, y voy a ponerme desde las 9 trabajo, que de hecho estoy grabando este vídeo hoy para vosotros, así que estoy empezando desde las 9. Voy a poner hasta la 1 y media. A la 1 y media me voy a ir a comer. Hasta las 3. No, vamos a ponerlo un poquito más. Vamos a ponerlo hasta las 2. Hoy estiramos un poquito y como un poquito más rápido, porque si no, no voy a tener tiempo de hacer nada más. ¿Veis? El rato que tengo para hacer cosas de trabajo realmente hoy es este. Lo demás lo tengo ya ocupado, porque mi intención también es irme a dormir a las 12 y estar durmiendo hasta las 7 de la mañana para dormir mis horas. Así que realmente no puedo hacer nada más que trabajar hasta las 2. Desde las 9 hasta las 2, hora de comer, y aquí también entre las 7 y las 8, pues me tocará cenar algo. Pues una vez sabiendo las horas que tengo ya al día disponibles, puedo hacerme mi lista de tareas realista respecto al tiempo que tengo. Porque si no, si lo hago al revés, si me pongo primero las tareas que quiero hacer y luego veo las horas que tengo, la verdad es que normalmente no me da tiempo a hacer ni la mitad. Así que, bueno, haciéndolo de esta manera lo veo un poco más claro. Aunque hay que decir que suelo ponerme más cosas de las que puedo abarcar. No sé si os pasa a vosotras, pero desde luego a mí sí. Bien, pues lo primero que vamos a hacer para ponerme las tareas es ver qué cosas me quedan pendientes del lunes, del viernes, perdón. Entonces veo que tengo dos cosas pendientes, que tengo que hacer una factura y que grabar una introducción. Así que me voy a poner una flecha porque esto sí o sí lo voy a hacer hoy. Y tal como os dije ayer, al lado de mi tarea, que me la marco como un puntito, me marco como una flechita hacia atrás que quiere decir que viene de otro día, que es la segunda vez o la tercera o la cuarta que me pongo esto y que lo tengo que hacer ya sí o sí. Después de ver lo que me queda pendiente voy a mi planificación de semana y ahí veo a ver qué cosas puedo hacer hoy con eso. Pues hoy lo que voy a hacer es ocuparme de las redes de Carro Cake. Lo que voy a hacer también es grabar los minivídeos de Instagram. Voy a editar el vídeo que estáis viendo ahora, que estoy grabando ahora, así que simplemente me pongo editar vídeo. Y voy a ordenar también el estudio. Así que bueno, yo creo que con estas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas ya lleno de sobras el tiempo que tengo por la mañana para trabajar. Así que voy a dejar la lista aquí y no me voy a poner nada más. Bueno, pues esto es todo lo que he hecho hoy en mi bullet journal. Normalmente tardo menos de lo que he tardado hoy, que he tardado una media horita, porque os he ido explicando las cosas. Entonces, a medida que avancemos durante la semana iré explicando menos, porque ya habréis visto más vídeos e iré haciéndolo más a tiempo real. Pero en realidad, estos suelen ser unos 15 minutos, como mucho, entre rellenar las colecciones mensuales y rellenar la lista del día con las horas y demás programadas. Bueno, pues nada más por hoy. Espero que os haya gustado ver cómo me organizo el día, que os hayáis tomado vuestro café conmigo. Si es así, dadle una manita para arriba, suscribiros al canal para no perderos nada, dadle a la campanita para que YouTube os avise en el mismo momento en que suba un vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por la visita y hasta la próxima. ¡Divertíos mucho!